A la compañía Apu Teatro la han invitado al festival Teatro Scope, Teatro Scope en español, pero es Teatro Scope Miniature de Bulgaria. Bueno, esta es una invitación que viene de una gestión de la compañía desde el año pasado y se ha concretado, ¿no? Se ha concretado y esto es gracias a uno de los proyectos de Apu Teatro porque, o de los colectivos de Apu Teatro es el 1000, el movimiento internacional Ambelambe, que trabajó muchos años en varios países, entre Ecuador, aquí en el Perú, en Italia y en España, que son, digamos, los cuatro países que ha gestionado cursos, presentaciones con mucho más participación con la comunidad, por supuesto, talleres formativos, muestra de las cajas. Sin embargo, ha sido invitado a otros países tipo Francia, Brasil, Bolivia, se ha movido el movimiento internacional Ambelambe en todos estos países, pero en estos cuatro que he dicho, que son Ecuador, que es donde nació, Perú, Italia y España, ha como trabajado más, digamos, de una manera más estable en el lugar, ¿no? Con la gente del lugar, alquilando espacios para hacer los talleres de formación, haciendo muestras. Entonces, eso ha valido que se haga muy conocido el trabajo de la compañía Apu Teatro, el trabajo de Ambelambe en sus cajitas y se haya podido, hayamos podido recibir invitaciones a varios lugares, ¿no? Y este es uno de los tantos lugares que nos han invitado, porque también nos invitaron a Brasil con la obra La Trampa. Esta vez nos han invitado con la obra Pachamama, gracias a María Vanova de la compañía Artland Puppet, quien, pues, nos ha propuesto o me ha propuesto hacer una conferencia del trabajo dramatúrgico dentro de la caja, en el Ambelambe, ¿no? Algo que vengo desarrollando como profesor del MIL, del Movimiento Internacional Ambelambe, ya bastante tiempo. Continúo teniendo alumnas con el MIL. Se han inscrito en el taller una catalana y una colombiana, que voy a tener también ahora para junio, julio, hasta agosto, septiembre. Seguramente haré una muestra de estos talleres, de estas cajitas, cuando terminen, que es en septiembre, octubre, tal vez. Estamos viendo eso. El movimiento se sigue moviendo. Bueno, lento, porque la pandemia y, bueno, el tema económico nos ha concentrado en otra cosa. Pero sin olvidar este proyecto importante de la compañía Apu Teatro, que, como vuelvo a repetir, ha sido invitada a Bulgaria, el 18 de junio, tempranito. Bueno, allá va a ser, ¿a qué hora es la conferencia que tengo que dar? Va a ser a las 2 de la tarde, hora Bulgaria, pero aquí serán las 7 de la mañana. A los que se quieran despertar y ver esta conferencia a las 7 de la mañana, de 7 a 9, pues, escríbanme. Y yo les enviaré el link gratuitamente para que puedan participar. Voy a pasar una gorra electrónica, ¿no? Pero, bueno, simbólico. Gratuitamente para que puedan participar de esta conferencia de dramaturgia de Lambe Lambe en el Festival de Bulgaria. Le he escrito una carta al alcalde, por aquí está, a los dos. A la gerente de cultura, Giovanna Rivera Polo. Y al alcalde, Pedro Guillermo Rosario Tueros. Le he puesto, estimado doctor, está a punto de hacer su doctorado. Por eso ya lo vamos nombrando doctor Pedro Guillermo Rosario Tueros. Y a Giovanna Rivera Polo de la Gerencia de Cultura. A los dos les he escrito esta carta. El sello de recepción, el 13 de junio. Comunicándoles de la invitación que me han hecho al Festival de Bulgaria, ¿no? Porque yo soy un ciudadano peruano rimense. Y quería que se enteren y que vean que, pues, no soy un improvisado, ¿no? La compañía Pu Teatro tiene ya 23 años. Yo como fundador y director me he movido por varias partes del mundo. En muchos festivales. Nunca me he acercado a las autoridades municipales acá en el RIMA. Y es la primera vez que lo hago. Para que, bueno, sepan quién soy también. Quiénes somos, quién soy. Y entre los párrafos más importantes, aquí he puesto la presente para comunicarle que he sido invitado al Festival Teatro Skop Miniatur en Bulgaria. Como representante de mi compañía cultural y, desde luego, el distrito que me vio nacer y mi querido Perú. Le escribo con la intención de solicitarle un apoyo económico para los gastos que me genera la participación del festival. Y, más importante aún, un reconocimiento en el Salón de la Fama de la Ilustre Municipalidad del RIMAC. Un reconocimiento de aprobación que me permita seguir adelante con mis proyectos culturales y educativos en el RIMAC. Sobre todo, los que realizo en la urbanización El Manzano, que es donde resido y también utilizo mi hogar y sus exteriores como espacio cultural. Sí, me parece importante pedir ese reconocimiento porque yo, de alguna manera, me siento autoridad aquí, autoridad cultural. Por los 18 años que tiene este espacio, por los 23 años que tiene la compañía que dirijo y que he fundado, y por las invitaciones que he recibido en todo el mundo de muchos festivales. Y este último, para el 18 de junio, al Festival de Bulgaria, el Teatro Miniatura. ¡Gracias!